mi querido hermano, ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Pues la verdad es que ser diputado es un gran privilegio y cuando se hacen las cosas bien debe ser mucho más. El saber elegir adecuadamente los tiempos y el saber trabajar en los presupuestos para los siguientes a ver el siguiente año es realmente algo que no cualquiera tiene. Es exclusivo de los diputados. Me parece que lo que están haciendo a nivel federal de eliminar todos estos y de comisos es extraordinario. Hacía falta una transformación. Al final no va a lograrse porque obviamente va a entrar a controversia y ellos los ministros operarán juez y parte y en definitiva pues dirán que no es posible. El caso es de que ya se dio un paso en firme y que además pone en evidencia a lo que son estas élites del poder judicial tan criticados. Es el mismo poder judicial que le dio la libertad a Rosario Robles, acollado, la que liberó las cuentas del señor García Luna, de Palomino, y así podríamos enumerar ochenta mil cosas que obviamente están perfectamente documentadas. El caso es de que ya nadie les podrá quitar a los ministros los epítetos tan merecidos que tienen por parte del pueblo. Ahora se han basado ellos y permiten que sea el grueso de los trabajadores, la infantería, los que verdaderamente trabajan, los que están hasta veinticuatro horas, como lo dice por ahí una manta con toda la razón del mundo, en donde no solamente tienen hora entrada, pero no de salida, sino que muchas veces se llevan el trabajo a casa y no hay días festivos porque los términos judiciales deben cumplirse como tiene que ser. Esos sí trabajan, esos sí están al pie del cañón todos los días y son los que ganan miserables sueldos por lo general. Los élites son los otros, los ministros, ellos sí, jueces, magistrados, todos ellos, ellos sí ganan cantidades exorbitantes, muy por encima de lo que pudiera pensarse para un pueblo con tantas carencias, pero aún así les parecen insuficientes y siempre buscarán los subterfugios que sean necesarios para seguir aferrándose a sus tantos privilegios. Van a continuar y van a seguir mandando, no ellos, ellos no van a desfilar, ellos van a estar tranquilamente en sus oficinas o en sus casas, en sus coches blindados, en sus autos blindados sin mayores problemas, mientras que los que van a desfilar, los que van a marchar, los que van a generar la molestia hacia la ciudadanía por impedir el tráfico, serán los trabajadores de infantería, los que verdaderamente trabajan y a los cuales se les pagan apenas sueldos de supervivencia, mientras que los otros siguen viviendo en las torres de cristal. Eso es lo que está sucediendo en realidad. Los diputados de Morena están haciendo un extraordinario defensa para quitar los privilegios. Ya se avanzó. Al final, lo van a dejar así, vendrá la controversia y otra vez para atrás. A derecha, PAN, PRI, PRD, van a seguir igual, defendiendo a los trabajadores. A los que no defendieron fueron a los del Sindicato Mexicano de Electricistas, que Calderón los echó a la calle de una plumada después de un partido en el cual México le gana al Salvador y califica al Mundial. Y entonces, aprovechando eso, llega y corre a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y la derecha se quedó callada. Es más, aplaudió esa medida. Ahí está Lozano y todos los demás. Ahí está. ¿Qué hicieron cuando a los maestros se les dijo desde el dos mil siete en adelante no van a tener jubilaciones? Aplaudieron también los del Poder Judicial. Todos los amparos que les llegaron, ¿verdad? Los desecharon sin más. Y todavía, cuando se les dijo aquí queremos que nos paguen por por salarios y no por UMAS, también los mandaron al carajo y les dejaron solamente por UMAS. Eso es lo que está pasando. Ese es el Poder Judicial de élite solamente, que defienden sus enormes privilegios en cuanto a dinero y todo lo demás. Los trabajadores reales, los de México, son los que están de este lado. Del lado de la justicia, de la justicia social, que obviamente se puede instaurar en el veinticuatro, siempre y cuando se tengan las dos terceras partes, entonces sí, habrá la modificación. Así se oponga la señora Piña y todos los demás de la élite que únicamente defienden lo suyo. El pueblo, el pueblo nunca les ha importado. La justicia, la justicia menos. Son la élite del poder judicial. En fin, como siempre, vámonos. Vámonos por el libre. Buenos días. Radio.